... Con motivo de la celebración del Día Mundial contra el Cáncer de Mama... ...presentamos la camiseta... ...que le demos el diseño a Fernando Medina de RCI Media... ...y dar también las gracias a Estrenia Sport... ...por sumarse a esta causa tan solidaria... ...donando las equipaciones completas... ...con las que las jugadoras vestirán este domingo... ...y también van a destinar una parte del dinero de las ventas... ...de esta equipación que se puede comprar en su página online... ...a la Asociación Española contra el Cáncer de Cáceres... ...una asociación con la que nuestro club... ...el Nissan Alcáceres Extremadura ha colaborado... ...y desde aquí reiteramos el compromiso para seguir haciéndolo en el futuro". ...que siga contando con Estrenia Sport... ...os cuento según Fernando su creatividad este año... ...bueno pues la equipación rosa... ...como buen color identificativo siempre de la lucha contra el cáncer... ...tiene unos iconos que representan... ...bueno pues la parte más dolorosa... ...representa un pecho... ...y otro no... ...vale... ...y luego tiene unos textos... ...que reconcilia... ...resilencia, perdón... ...que identifica la capacidad... ...bueno de las mujeres en superar lo que es el cáncer... ...y la otra palabra textual es investigación... ...bueno pues para poder... ...seguir luchando, investigando... ...y tener la capacidad... ...bueno pues de todo... ...nosotros podemos comprar las equipaciones... ...como bien ha dicho Rosa a través de Estrenia Sport.com... ...y bueno... ...nada... ...las equipaciones... ...creo que son bonitas... ...la lucha contra el cáncer... ...estamos todos ahí... ...para apoyar... ...sobre todo la gente que tenemos familiares y allegados... ...sabemos de qué... ...de qué pico giano. Dar las gracias en primer lugar al club, al Cáceres... ...que siempre se involucra con la asociación... ...este año pues presenta la segunda equipación Rosa... ...en apoyo a todas las pacientes y familiares... ...afectados en este caso de cáncer de mama... ...y durante todo el curso pasado nos acompañaron... ...en centros escolares infantiles... ...bueno, ayudando en uno de otros pilares nuestros... ...que es la prevención... ...siempre contamos con su apoyo... ...y esto es un buen momento para agradecerlo... ...aprovecho también el agradecimiento a Estrenia... ...por ceder el coste de esta camiseta... ...y al restaurante El Montadito por siempre el apoyo... ...es una de las empresas privadas... ...es muy importante contar con la aprobación de ellos... ...y con su apoyo... ...y agradecemos que estén siempre ahí con nosotros. ...bueno, nuestra asociación tiene tres pilares... ...como he dicho, uno importante que es la prevención... ...otro es el apoyo, el apoyo que nosotros podemos dar... ...tanto psicológico como social... ...a todos los pacientes y familiares que sufren esta enfermedad... ...bueno, pues se ven respaldados gracias a... ...como hemos dicho, a Club y a empresas... ...y a toda la población de Cáceres... ...como podemos ver... ...a todos los establecimientos con su lazo rosa... ...a empresas privadas que colaboran con nosotros... ...bueno, este apoyo que nosotros damos a los pacientes... ...ellos nos transmiten... ...como toda la sociedad... ...se siente respaldado gracias a iniciativas de este tipo. Igual, otro pilar importante es la investigación... ...gracias al aporte de asociaciones y de club como este... ...pues podemos investigar más... ...somos la asociación que más dinero destina a investigación... ...creemos que con la investigación es como vamos a curar el cáncer... ...y por lo tanto seguimos apostando por ello. Antes de ponernos a hablar ya del domingo de Garnica... ...pues yo aprovechar mi turno para agradecer el trabajo de todos... ...y sobre todo la iniciativa de esta camiseta... ...que esperamos que nos traiga mucha suerte el domingo... ...si ganamos el domingo habrá que volver a usarla... ...que creo mucho en eso de la ropa que funciona... ...si nos da suerte la seguiremos usando... ...y sobre todo animar a la gente... ...a toda la gente que sigue el club y demás a comprarla... ...porque creo que además de quedar muy chula... ...creo que es una gran iniciativa... ...no han hecho nada para los entrenadores... ...pero no te lo voy a tener en cuenta... ...que no ha llegado el polo mío... ...pero bueno, no lo tendré en cuenta... ...pero la verdad que a eso... ...o dar muchas gracias a todos... ...porque creo que puede ser una iniciativa... ...que con el tiempo vaya más todavía... ...y bueno, ya de lo que es en materia nuestra el domingo... ...pues nada, lo primero... ...pues con muchas ganas ya de visitar el Macayo... ...porque ha empezado la liga... ...que al final solo tuvimos el partido de presentación... ...y no hemos vuelto a jugar por allí... ...y esperando que la gente tenga tantas ganas de... ...de venir a vernos como nosotros de debutar en casa... ...además lo hacemos contra... ...contra Guernica... ...que se está mostrando intratable ¿no?... ...en este inicio de competición... ...han pasado la fase previa del Eurocast... ...muy fácil y... ...y en los dos primeros partidos de liga... ...han dado muy buenas sensaciones ¿no?... ...el primer día contra San Adrián... ...y luego el otro día levantan un partido... ...muy duro con Valencia... ...de los que luego te hacen estar arriba... ...entonces bueno... ...vamos con las ganas de... ...de que en el primer partido en casa... ...esa ilusión que traemos... ...nos sirva para poder... ...competirles y ganarles el partido. ¿El equipo lo veis bien? ¿En el grado en el que te gusta esperar... ...a la tercera jornada? Sí, la verdad que estamos contentos... ...a ver realmente... ...el trabajo que están haciendo es bueno... ...y como hablábamos mucho del calendario... ...llegamos a esta tercera jornada... ...creo que habiendo dado los pasos... ...más o menos en la dirección... ...quizá el miércoles a todos nos hubiera gustado... ...un marcador algo menos abultado... ...pero las sensaciones... ...sobre todo en la primera parte... ...fueron buenas... ...porque no es más que con Avenidas... ...y te desconectas... ...casi un cuarto como hicimos... ...pues te llevas el resultado... ...y al final... ...pero las sensaciones que quedaron del equipo... ...yo creo que se quedó más la parte positiva... ...del rato bueno que hicimos... ...de la media parte buena... ...que la mala... ...y hay que desconectar... ...y estar con Guernica... ...porque este partido yo creo que... ...de poder ganarlo... ...sería un paso adelante importantísimo... ...no es ningún drama... ...porque estamos en la tercera jornada... ...pero si ganamos... ...es una victoria importante... ...para la moral de la gente. ¿Qué tipo de partido... ...de el primer partido ves? ¿Ya ha jugado un poco a lo mismo con vosotras? ¿A Torreira y demás? Bueno, ellas tienen un... ...un equipo sobre todo muy hecho... ...sorprende que están... ...bastante bien conjuntadas... ...para lo poco que lleva la temporada... ...están jugando bastante bien... ...tienen un juego interior bastante potente... ...y la verdad que bueno... ...tienen jugadoras que están dando... ...están dando muy buen nivel al principio... ...la verdad que el tipo de partido... ...yo espero que sea un partido muy igualado... ...al final un partido muy competido... ...que ellas intentarán... ...al principio salir fuertes seguro... ...para afianzarse en el partido... ...pero creo que será un partido de último cuarto... ...así debería ser... ...porque por como viene la temporada... ...creo que debe ser un partido... ...se resuelva al final. ¿Es un rival de Nuestra Liga o eso? Bueno, es que yo creo que Nuestra Liga... ...son todos... ...igual Avenida... ...que el que vaya a la último... ...que Guernica... ...al final Guernica es un equipo... ...que te muestra el camino... ...de lo que es trabajo... ...bien hecho durante muchas temporadas... ...ellas llevan ya muchas temporadas... ...jugando play-off... ...yendo a Copa de la Reina... ...segundo año consecutivo en Europa... ...entonces creo que son un espejo... ...en el que mirar de... ...queremos ir hacia allí... ...entonces... ...traerlas aquí al Macayo... ...y poder competirles... ...creo que es un paso... ...para intentar crecer. Pues estamos en ello... ...estamos trabajando en ello... ...a ver... ...está la cosa de ahí... ...esperamos a ver hoy el entrenamiento... ...a ver si... ...cómo se va sintiendo... ...y ojalá que sí... ...pero vamos con cautela. ¡Gracias!